¡Golando suyo! ¡Viva! 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 Bueno, igual que en Chile falta Walter Tapia, Marcelo. ¿Qué partido vamos a ver, Marcelo? ¿Cómo está el equipo? Bueno, Marcelo, esperamos que salga realmente un partido muy intenso, muy lindo. Y para la gente que ha venido. Y bueno, esperamos al final a ver cómo termina finalmente. Listo. Ojalá que ganemos y... Y nada, dedicamos el triunfo. Si es que ganamos, dedicamos el triunfo a la gente que viene. Listo.